Esta vez Ya no voy a aceptar las migajas de amor Ya no voy a entregar el cariño que me queda en nadie más Es mejor estar sola que contigo, solo puedo jurar Me dejaste sagrada y herida que no te puedo ver más Y es solo nuevo, nuevo José Luis Rodríguez en la magia del sonido Sabes Me voy ahí muy lejos de ti para olvidar Que un día te conocí y que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Quien te dé el amor como yo jamás Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda en nadie más Es mejor estar sola que contigo, solo puedo jurar Me dejaste sagrada y herida que no te puedo ver más Nunca más Ya no voy a entregar el cariño que me queda en nadie más Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda en nadie más Es mejor estar sola que contigo, solo puedo jurar Me dejaste sagrada y herida que no te puedo ver más Nunca más Jamás Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No No No